...autodiagnosticándome. ¿Cómo estás, Gabriel? Pero tiene mi caso, señor. Sí, no, no, no me hace usted caso, pero... ¿Y qué se va a tratar? Ya también me dijo. Ya está, como va a tomar un... Ya sabe quién es, sí, y todo. Un ligero problema de garganta, que debe ser una especie de alergia. Una alergia, señor, pues es que está nadando mucho. Se está pasando de cloro. Pero no alergia, doctor, pero es corona. No, espero que no. ¿Cómo estás, Gabriel? Por eso me vine con bata. Viene usted muy respetable como médico. Sí, sí, sí. Me impresionó. Es más, soy capaz hasta de creer todo lo que nos diga. Por favor, gracias. Lo logré. No, bueno, pues aquí estamos. Es que confiere autoridad la bata. Sí, mucho. Es como el hábito. Irresponsabilidad. Pareciera una sotana hospitalaria, ¿no? Ustedes no queman las batas cuando terminan la carrera. No, las queman los de química. Los químicos. Ellos sí, con sus burros y sus aguas. Con odio, ¿verdad? Sí, sí, con devoción incluso. Son muy afectivos y muy espirituosos. Así es. No, nosotros no las quemamos, nosotros las conservamos. Y cada bata, por ejemplo, tiene una historia y es un signo. Si alguien, por ejemplo, te regala una bata, un maestro te regala una bata, bueno, eso es a mí en su momento, uno de estos grandes próceres de la medicina me regaló su bata. Es como darte con la espalda, como nombrarte caballero de la mesa redonda y es prácticamente apadrinarte y hacerte parte de su mesa, de su familia y desde integrarte a un compromiso. Entonces, eso no se olvida porque, bueno, porque está grabado tu nombre, lo que haces y lo que eres. Muy bien. Y, bueno, pues es una alta responsabilidad. Siempre aprendí una cosa importante, doctor. Muchas gracias, señor. Pero vamos al tema principal. Vamos al tema. Y el tema hoy, bueno, pues es el cáncer de piel, que pareciera tema menor, circunstancial. Parece que no. Pero sí te puedo decir que en los varones es el primer cáncer en este país y por mucho y en las mujeres está en el tercer lugar. ¿Qué pasó? Socialmente nos quitamos el sombrero, incluso en las cuestiones rurales, en los pueblos. O sea, literalmente hablando, tú dices. Literalmente. Nos exponemos al sol más. Así es. Y entonces aquí las mujeres, por ejemplo, en nuestras épocas. El reboso. El reboso. Y esto consideró otra manera de tomar el sol. La radiación. Y la gente se asolea ahora. Hay un culto al sol de repente en las playas. Así es. Así es. Bueno, y no solamente. Tenemos radiaciones ultravioletas, que son las que distorsionan el crecimiento de las células de la piel, las células de la cara. Estas camas de bronceado. Estas camas de bronceado, que se pueden quedar cuatro horas, son... Esto es lo que ha generado nuevo cáncer de piel, señor. Porque antes era después de los 50 años. Entonces, ahora, incluso de los 18 años a estos 50, 30 años, está apareciendo el cáncer de piel y está apareciendo de amplia profundidad y de gran extensión. Precisamente, y en lugares no expuestos habituales al sol. Y por eso es que están ingresando a las filas nuevas personas con cáncer de piel. Aquí entonces, estas fototerapias son las que nos están invadiendo, por supuesto. Y es lo que nos está incrementando todos estos cambios donde puede haber lunares. Hay que tenerlos bien vigilados. Estos lunares que no crezcan, que no sean elevados, que en diámetro no se expandan. Y por supuesto que no se hagan duros o que cambien de color. Si algo de estos bordes cambia o elevaciones lo ves diferente, hay que ir al dermatólogo, que es el preciso, el médico preciso, para observarte la piel. Y ya el tomar la decisión, si tomar la decisión, es decir, tomar esta porción de piel que ya no corresponde a la muestra. Ellos incluso tienen unos bisturíes que son circulares. Sacavocados. Sacavocados, justo. Y de ahí es donde, bueno, te quedan perfectas las cicatrices y pareciera como en la cara. Y ahí es entonces donde, bueno, no hay que temerle a la estética. Aquí es donde ha avanzado mucho la detección. O sea, dentro de las muchas cosas que hay que prever, ahora conviene también una visita al dermatólogo de tanto en tanto, digamos. Así es. Anualmente. Así es. Por ejemplo, ustedes de que son de piel muy, muy clara, hay que ir… Con lunares. Sí, claro. Hay que ir cada seis meses al dermatólogo. No es malo si te detectas algo inmediatamente que hay que ir a que te tome la muestra. Y no hay presupuesto que alcance. Tienes que ir al dermatólogo y al dentista y al urólogo, etcétera. Bendito sea Dios para la causa. Al urólogo también. Sí, sí, bueno, aquí estamos al servicio. Pero la intención es esa, que cada vez estemos más regionalizando la medicina en expertos. Pero los primeros expertos somos nosotros mismos. Cada persona en su casa, etcétera, en una vista del espejo, en algún sentimiento de comezón. Bueno, ahí manos, nuca, cuello, pabellones en orejas, por ejemplo. Eso es bien importante. El cáncer de piel te puede dar hasta en la extensión de las orejas por encima o en el interior. Donde quiera que estés expuesto al sol, en las manos, en las alas de la nariz, por ejemplo, en la frente. Y en los malares, es decir, en los mejillas, en las cachetes. Hay gente que practica deporte, el aire libre, fútbol o esto también. Fútbol, golf, por ejemplo. Tenis. Los golfistas se ponen una cachucha. Sí, sí, sí. Y ahora, no necesariamente, también hay asociaciones laborales. Las personas que están en vialidades, en tránsito, por ejemplo, ellos están expuestos, policías, están expuestos todo el día al sol, vendedores, ambulantes, también están expuestos todo el día al sol. Quiere decir que la radiación no necesariamente debe de ser directa, sino también hay paso indirecto. La ambiental. Ambiental. Porque nosotros tenemos, en el sol te da radiaciones ultravioletas, infrarrojas, por supuesto, y rayos calóricos. Las ultravioletas son las que hay que disminuir. Entonces, colocar y ser habitual con los bloqueadores solares, mayor de factor, factor de exposición mayor de 15, esto es lo que se recomienda, 20, 25, 30, 50. ¿Pero los bloqueadores no dan cáncer? No, teóricamente no. Porque, bueno. Por ejemplo, las sustancias para matar el mosquito del Zika también están, ya están con muy mala fama. Yo sé que sí, tienen mala fama, entonces parece que recomendamos el remedio y dar el trapito, ¿no? Pero, bueno, aquí esto que las exposiciones se reduzcan y también los solarios, ¿no? Estas partes, como insistimos, los que van a estas camas de bronceado, cuando vas a la playa, cuando vas a un espectáculo, estas partes y comprarte tu sombrero de ala ancha, aunque no te lo pongas de medio lado. Lo bueno es que León ya juega de noche. León ya juega de noche. ¿Te acuerdas cuando jugaba a las 12 del día? Sí, la resolana que puedes llegar, si eres de los que llegan temprano, esa también te puede pegar, recordando que no necesariamente es el calórico directo, pero esta resolana también es la que, si estás frente a un espejo, si estás frente a algo metálico, también es una lupa sobre la cara, entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué tanta incidencia se presenta con este cáncer? Fíjate que es curiosísimo, pero son dos millones de personas en este planeta, según la versión de las Mundiales de la Salud, lo que padecen anuales cáncer de piel. Y de estas en México, bueno, pues con mucho es el primer lugar de tumores. ¿Y qué tan tratables? Bueno, ahí el dermatólogo lo que hace uno es identificar el problema, si lo tiene que resecar. Por ejemplo, hay varios tratamientos que ellos usan, los pueden congelar con nitrógeno, los pueden retirar con cirugía, también pueden ocupar ellos fluoroacilo, que es con químicos, son gotitas, los colocan y pueden desaparecer, les pueden dar radiaciones y les pueden dar quimioterapia. Entonces, tienen muchísimos, el espectro es amplísimo de tratamiento, una vez de ahí te pueden colocar injertos de piel, por ejemplo, en las áreas que ya no están cubiertas, te quitan de otro lado, por ejemplo, del cuello, te pueden quitar un uso de piel y después te la pueden poner en donde te hace falta y de ahí, insisto, en las laterales de la nariz, al interior de las orejas y se te coloca el injerto. Vaya, después de esto, pues tienes que cuidártelo mucho, que no te dé el sol, que no te vayas a nadar, en fin. Y después de ahí, hacer tu vida habitual, bloqueo y sobre todo el sombrero. ¿Y la posibilidad de que un cáncer de piel se haga metástasis? Fíjate que, bueno, aquí hay un cáncer de miel, hablamos de los que no son melanomas, los melanomas, bueno, son orígenes que salen en piel, pero que también pueden salir en el intestino, por ejemplo, o en ojo. Estos tumores son malignos, estos tumores te pueden dar metástasis, y estos tumores matan. Esto se llama melanoma. Entonces, cuando una tintura de un espacio como un lunar se te empieza a hacer grande, lo que no queremos es que sea un melanoma y hay que ir inmediatamente al médico. Ahora, ellos te pueden salir en áreas no expuestas al sol, incluso cubiertas. Entonces, pueden ser en la espalda, pueden ser en el pecho, pueden ser en piernas. La recomendación, pues, es mangas largas, ¿no? Puedes usar lentes oscuros, tu sombrero y cuidarte mucho con tu bloqueo. Que me voy a parecer un maestro de la CENTE. Así es, así es. Con un pasamontañas. Con un pasamontañas. Sí, con su profesor Marcos, por favor, comienza la clase. ¿Está bien? Muy bien, Gabriel. Pues muchas gracias también. Otra cuestión a tomar en cuenta y atender. Nos quedamos así, mano, cada vez que traes estos temas. Bueno, vamos a traer temas más nobles. No, no, no. Está bien. Hay que saberlo. Muchísimas gracias. Para servirle, señor. Nos vemos en ocho días. Sí, sí. Aquí estamos. Buenas tardes. Muy bien. Espero yo ya estar bien de la garganta. Regreso. Voy a una pausa.